Tu fortaleza crece de tu sufrimiento, tal vez de las mejores frases dichas en la historia, súper relacionada con el gym, todo en el gym se requiere a eso, tienes que sufrir, tienes que ponerte un ejercicio que sufras, que la pases horrible, no puedo más, que tengas que ser una cara asquerosa, que te veas feísimo y de ahí te vas a ir poniendo más y más y más fuerte. Y no solamente en el gym, sino en la vida en general también, como estaba hablando de no hacer mucho, no hay una persona más triste que la persona que jamás se enfrenta a una adversidad, eso va mucho que ver con eso, la adversidad, el sufrimiento, esas cosas que no nos gustan, pero que igual hacemos y que igual nos ponemos y que nos demostramos nosotros mismos, es lo que nos da sentido a la vida y lo que nos da felicidad, sobre todo felicidad porque nos demostramos nosotros que somos capaces de hacer algo. O sea, veanme a mí, hoy es que mi día 596, 590, no mentira, no, no mentí, mentí, 496 me pasé, me pasé unos 100 días, 496 días haciendo ejercicios sin parar y aquí vamos, y aquí vamos y esto es todos los días un sufrimiento y es todos los días un no quiero ir, cada vez que entro al gym mi cuerpo es como que no quiero más, no puedo más, pero obviamente puedo, obviamente puedo. Siempre que dices que no puedes, es todo mental, la gran mayoría, no la gran mayoría, el 99.9% de las veces que tú te rindes haciendo algo es porque es mental, no es por otra cosa. Obviamente puedo seguir viniendo al gym, ya lo he hecho 496 días, lo seguiré haciendo sin descanso, con todo. Mi descanso son los días que salgo a correr con esa temperatura que quema y punto. No hay descanso, no hay descanso, es todos los días un sufrimiento, es todos los días un esfuerzo para ustedes que vean y punto. Eso es lo que me llena, que ustedes puedan ver mi sufrimiento diario y que ojalá mucha gente pueda seguir el mismo ejemplo. Si este cabrón puede hacer esa cantidad de ejercicio, si ese cabrón puede tener esa cantidad de disciplina, tú obviamente puedes. Yo no tengo nada diferente a ti, nada, nada, tú puedes, de que tú puedes, tú puedes. No me cansaré de decirlo, otro día más, hoy es viernes, ayer no ganó el Leverkusen, empataron en el último minuto, fue increíble. Mañana volvemos con todo, mañana volvemos con todo, viernes, listo, hoy es que 10 de mayo, listo, otro día culminado y así vamos. Mañana con todo y pasado y pasado, este es mi recordatorio diario para ustedes, que ustedes pueden. Ustedes pueden lograr lo que quieran, tener disciplina, todo, todo. Algo que dicen los filósofos romanos de hace mucho tiempo. Si algo es humanamente alcanzable, no hay motivo por el cual tú no lo puedas tener. Si algo es humanamente alcanzable, no hay motivo por el cual tú no lo puedas tener. Punto, punto. Con eso me voy, seguimos con todo, mañana volvemos y pasado y pasado y pasado y por siempre. Gracias al fondo de mi corazón, a quien sea que está viendo esto. No, 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 no.